esta es la industria que a lo que mi gente bienvenidos a una nueva entrega de la industria cr por aquí mi gente el día de hoy vamos a aprovechar el día para mandarle dos rafagazos a dos personajes que se lo merece bien merecido que le mandan su fuetazo uno de ellos es a uno de los miembros de esta familia el grande prepárate que tengo pone claro viejo y el otro es una persona que estuvo tratando de debatir conmigo a través de facebook y que se echó para atrás cuando lo invité a debatir aquí en el programa me dijo que si a la hora de la hora se echó para atrás y yo le voy a dar también su fuetazo su rafagazo que tengo que darse quiero empezar con el grande y quiero decirte grande o lo voy a explicar un poquito a la gente del contexto y después decirte lo que te tengo que decir el grande tiene tiempo diciendo que este tema del coronavirus es una mentira lo me lo comentó a nivel personal yo le dije que si era loco que se estaba poniendo y lo he visto poniéndolo en las redes sociales entonces muy muy apenante o sea él tiene derecho a pensar eso pero yo lo estoy invitando un debate a él que venga aquí a demostrar y comprueba cómo es ese asunto de que el coronavirus un invento y que no es no es real y que la muerte que están sucediendo no son reales las situaciones que están pasando no son reales como lo que hace república dominicana doctor cruz y minyan el ex gobernador de santiago el doctor izquierdo el profesor izquierdo que yo personalmente lo conozco y ido a su casa que él me explica a ver cómo el asunto de que esto no es no es real eso por un lado por otro lado yo sólo comenté en el vídeo pasado yo le mandé su salud y después le dije lo que le tenía que decir sobre eso y él ha tomado las redes para empezar a tirar una serie de improperios hacia mí de decir cosas despectivas e incluso diciendo como que yo me creo la gran cosa por el tema de que yo estoy preparado y estudié y yo le quiero decir que no se trata de eso pero no podemos llegar a ese nivel de ignorancia vuelvo y te digo tú tienes derecho a pensar eso pero si tú quieres hacer un debate donde donde tú y yo podamos debatir ese tema que tú puedas demostrar que como tú dices entonces así yo tal vez te pueda creer un poquito más tú me entiendes pero pero pienso que es una burla a las víctimas de la familia a todas las personas que se han vivido que aquejada por este tema así que aguante su fuetazo usted no está bien en eso no puedo dársela porque coño como te va a decir una cosa así eso me hace sentir tantas cosas que se me dificulta hablarle claramente sobre eso pero yo sé que todo lo que me están escuchando saben que es una estupidez con mucho respeto grande son una de fachate una estupidez grandísima que tú digas algo como eso que este asunto es un asunto falso y también toda esa cosa que tú estás diciendo de mí tú me entiendes no lo veo correcto porque nosotros somos somos miembros de una misma familia de la industria aún así dale para acá vamos a debatir ese tema públicamente vamos a poner la gente clara eso por un lado por otro lado con respecto a este personaje mire nosotros hicimos un vídeo fue un vídeo que se titula leonel el coronavirus de la política leonel fernández es candidato presidencial en la república dominicana ha sido presidente en tres ocasiones ha propiciado que el compañero del que es el actual presidente danilo media sea presidente en dos ocasiones y es una persona que salió del partido en el que estaba y ha cambiado totalmente el panorama político de república dominicana y nosotros hicimos ese vídeo hablando de eso no quisimos decir que él era el coronavirus en el sentido de que es malo de que sean no por esa parte de lo que el virus sino en la parte de que se le metió por la vena el sistema político y prácticamente lo cambió otra cosa es que sea un título que está pensado para traer a traer clics pero no hemos dado cuenta de que siempre aparece un sin número de gente que le encanta juzgar los los productos por su empaque esa como usted puede venir a hacer un comentario del contenido de ese vídeo simplemente por el título vamos a detenernos hay un momento esta persona empieza a ser comentario él no lo hizo de forma ofensiva inicialmente sino simplemente él dijo que nosotros no podíamos decir eso de leonel que si yo que que si yo cuánto y inmediatamente le dije pero por lo que usted me está diciendo yo estoy notando de que usted no ha consumido el contenido de del vídeo entonces al usted no haberlo consumido no puede estar emitiendo opiniones pero no quiero decirle de qué se trata el vídeo sino quiero decirle eso porque realmente no vale la pena ni siquiera leer lo que había puesto porque que está o sea yo lo leí pero me di cuenta que él estaba como tratando de defender a diónel fernández y lo que él no sabía era que nosotros estábamos hablando bien de él en el vídeo bien entonces cuando yo le digo esto vuelve otra vez me dice que no que él no tiene que leer lo que por el contexto que no sé qué que no sé cuánto y eso a mí me me hizo perderle un poquito la calma y perder un poquito la la como me hizo llenarme de ira y le puse unos comentarios fuertes le dije que estaba hablando mierda le dije que que eran que eran unos cosas le hice entender que eran unos comentarios muy ignorantes y también le dije que nuevamente que para el poder emitir una opinión él tiene que informarse y saber de qué le está hablando porque si no está pasando vergüenza de ahí para adelante ese tipo empezó a hacer una serie de comentarios de mi persona de mi familia un sinnúmero de cosas qué pasa cuando yo veo esto a mí lo que me da risa porque yo sé que él o sea él está como queriendo externar ese sentimiento que yo le generé al yo decirle lo que le dije porque fui muy crudo y muy crudo con él pero esa es la cruda verdad al haber al haberle yo dicho esto y él contestarme así entonces yo lo que le digo es bueno mire yo lo invito a un debate porque estaba hablando de intelectualidad está hablando como de su de su conocimiento su currículum yo le invito un debate en la industria para que nosotros hablemos de ese tema y él me pregunta que qué tema vamos a debatir entonces yo digo que primero en lo primero que vamos a debatir es esa parte de los comentarios en realidad esa parte de querer juzgar la el contenido por la portada por un lado y lo otro el tema que le escogiera y podríamos debatir sobre sobre leonel fernández su incidencia en la política nacional entonces me dice que si me dice insolente me dice mediocre me dice un sinnúmero de cosas yo me dirijo a los mensajes privados entonces le escribo un mensaje privado y empiezo a coordinar con él para hacerla para hacerla el debate incluso busco el celular lo conecto a la tarjeta de vídeo empezó a hacer todo lo necesario para hacer el debate y ahí es que yo me doy cuenta señores que el tipo empieza a echarse para atrás e empieza a hablarme de otras cosas yo le digo no 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 pero espérese lo vamos a hacer por videoconferencia o lo vamos a hacer por llamada que no que esto que por aquí que por allá yo por videoconferencia o lo vamos a hacer por llamada entonces ya él cayó al grano y me dijo que no que yo no me iba a aprovechar de él en esta ocasión porque eso fue lo que lo que él me dio a entender con los comentarios que me hizo como que yo no lo iba a ridiculizar pero señores cuando una persona es un intelectual y más autoproclamado como lo dice esta persona usted no puede temer a enfrentarse en un debate con nadie porque usted con su conocimiento y con su base usted puede defenderse sin hacer ofensa porque él se estaba él se estaba como como predisponiendo que yo le iba a ofender y que yo iba a usar con él la misma metodología que le va había utilizado conmigo los mensajes porque miren hay una gran diferencia y es una parte que yo le iba a explicar a él el conocimiento el conocimiento te hace entender que tú no puedes juzgar sin información incluso juzgar con información te hace hacer parcial como tú juzguen base a la información que tiene ni cuando viene a ver la información esté incompleta ahora bien cuando yo le dije que hablaba mierda y le dije que era una muestra de ignorancia a lo que yo me estaba refiriendo era a sus palabras a lo que estaba diciendo no a su persona porque yo no tengo ningún tipo de información no lo conozco no lo tengo ni siquiera en mi lista de contacto no sé cómo llegó ahí entonces yo no puedo emitir juicios de valores de su persona al contrario de él a mí que estaba diciéndome un sin número de cosas yo lo primero que iba a decir en base a que usted puede decir eso usted no puede jugarme a mí por por hechos de mis familiares usted no me puede jugar a mí por como yo me veo usted no me puse al final él no tenía ningún tipo de base para decirme lo que me estaba diciendo y parece que por eso el tipo se echó para atrás por ese lado por el otro lado cuando una persona se echa para atrás y te da a entender que no está seguro de sí mismo que simplemente se está escondiendo detrás de un celular para estar poniendo comentarios para decir cosas por un lado me apena porque no entró a mi perfil a decirme nada malo sino él no me dijo nada nada malo pero él no me ofendió ni nada él me ofendió intelectualmente no me ofendió a mí cuando digo que me ofendió intelectualmente es como usted puede venir a comentar el contenido de un producto que yo me tomé mi tiempo para preparar si usted consumirlo entonces es una cosa que eso fue lo que me ofendió a mí no me ofendió ninguna de las ofensas que me dijo pero eso sí me ofendió y qué te digo cuando uno se prepara cuando uno tiene la oportunidad de salir del país de conocer otra cultura y de darse cuenta como el conocimiento señores la diferencia entre una cultura trazada y una cultura avanzada entonces como que tú ya no tienes el mismo nivel de tolerancia para este tipo de cosas yo estoy seguro y convencido de los puntos en los cuales por lo cual él no puede emitir una opinión de mí sin conocerme sin saber y por lo tanto no puedo ni siquiera ofenderme hay un libro que se llama los cuatro acuerdos con un libro muy bueno para crecimiento personal que tiene cuatro normas que se deben tomar en cuenta para usted llevar una vida sana una vida en una salud mental sana y una buena relación con los demás y principalmente consigo mismo y hay dos acuerdos que yo me di cuenta que los uno no puso en práctica y uno lo puso en práctica yo uno es nunca hará suposiciones como usted me dice a mí que usted no necesita ver el vídeo para comentar el contenido del vídeo está suponiendo ya lo está haciendo súper mal y el otro es que no te vas a tomar nada personal o sea yo no me tomé personal ninguna de las ofensas que me hizo entonces yo me auto proclamó ganador de ese debate porque él no se atrevió a participar en él entonces eso le restó importancia a toda la palabra que escribió a todo lo que dijo el resto valor le restó importancia y como que pero nada yo lo voy a mandar este vídeo si usted se anima lo hacemos lo podemos hacer nada recogiendo lo que estuvimos diciendo le mandé sus rafagazos grande grande póngase claro y al otro señor lo mismo deje de estar ofendiendo a la gente o queriendo ofender a la gente tratando de ponerlo en su nivel de llevarlo a su terreno y más cuando son personas que tienen un nivel de preparación que no se van a dejar llevar a su terreno se vio feo eso de usted dijo que sí que iba a debatir y al final no se atrevió se ve feo y eso de da a entender que usted no tiene un nivel de seguridad por el suficiente nivel de seguridad no confiar lo suficientemente en usted y allá usted porque yo sí confío suficientemente en mí y de lo que sé 6 de lo que no sé no sé si usted me pone un tema que yo no sé yo no voy a tratar de mostrarle a usted que sé de ese tema si no sé no sé pero de lo que yo sí sé de eso sí yo le debato y usted no puede juzgar un libro por su portada porque usted no sabe lo que hay adentro y cuando viene a ver usted está criticando algo que está en el mismo tenor que usted que está de acuerdo con usted y usted se ve mediocre se ve estúpido se ve como que le falta preparación se ve todo lo que usted pueda decir está de más o sea usted tiene que demostrar con hecho que usted es un intelectual y lo primero que hace el sabio que se informa y el sap y el c y el sabio lo que más ha aprendido el sabio lo que lo que el sabio más sabe lo poco que sabe solamente sé que no sé nada así que ya ustedes saben señor les recuerdo que pueden seguir en instagram a undercover records quien nos da apoyo técnico para grabar esta 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 se entrega arroba undercover records 1 records con z pueden seguir a la industria en arroba esta es la industria perfecto les recuerdo hacer clic en me gusta en el vídeo compartirlo suscribirse y activar la campanita de notificaciones les recuerdo que estamos tanto en youtube como en diferentes plataformas de pocas a través del mundo ya somos creo que comenté que ya éramos más de 7.000 ellas ya ya tenemos más de 7.000 visitas en los vídeos estamos creciendo mucho y muy rápido y se los agradezco mucho el vídeo de las predicciones de bill gates tiene varios miles de visitas también gracias por eso señores y nada mucho cariño para ustedes vamos a mandar unos cuantos saludos a la persona que está activa con los con los comentarios un saludo para joen martínez de nuevo un saludo para cesar pucheo parte de este equipo un saludo para ese chaylatanazo es grande un saludo para usted chaylatan y vamos a mandar un saludo a parcival quiñones que puso su comentario en el vídeo de bill gates nada señores gracias por la sintonía gracias por estar activo yo le voy a mandar este vídeo al grande y al otro señor prepárese que aunque yo no puse su nombre le mandé su rafagazo me autoproclamo ganador del debate porque lo hice solo no me quedé invicto usted no quiso participar pero si quiere aquí estamos sin ofensa y sin nada a nivel intelectual prepárese así que ya ustedes saben mi gente no fuimos esta es la industria gracias